¡Suscríbete! 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 ¡Aparo! 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 ¡Defensiva! 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 ¡ No son ciudadanos, no son como... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Katerin, venga! ¡Corredor, Kermo! ¡Aquilote! ¡Venga de este lado, Kemos! ¡Venga, venga! ¡Listoya! ¡Listoya! ¡Venga, venga, venga! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Bien, chico! 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 ¡Bien, chico ¡Echate para atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡A lo que diré, machuero! ¡A lo que diré! ¡A lo que diré! ¡No lo que diré! ¡Chugo solo! ¡Rojo igual! ¡Primero jugada! ¡Ojo a uno! ¡Ojo a uno! Ahí, chaparro, checa el 1. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Venga! ¡Corta! ¡Corta! ¡Quítate, quítate! ¡Déjala! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está!